Yo soy Jonathan Villa y llevo 13 años montando biciclos. Lo mejor es la adrenalina que uno siente, la berraquera que le metemos a todo, le metemos muchas ganas a las competencias, siempre queremos ser los mejores y bueno es como la herencia pues que tenemos otros países. Todo este deporte pues está siendo apoyado y tenemos pista propia y todo porque lleva muchos años practicándose, porque ahorita ya es un deporte olímpico, ya se apoya más, tiene mucha acogida del público y todo, entonces por eso tenemos nuestra propia pista. Hubo anteriormente pues muchos patrocinios, hubo una época que estuvo muy mal pero ahorita están volviendo a salir pues patrocinios y todo para todos. Si no estuviera haciendo biciclos, pues sinceramente no sé, estuviera estudiando común y corriente, imagino que de rumba en rumba como todos los pelados, bebiendo, fumando, de todo y… pero bueno este deporte me ha ayudado mucho para estar fuera de todo eso. Chau. 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 Chau.